Estamos en directo con este jueguecito llamado Phoenix Point y vamos a... No me acuerdo que coño estábamos haciendo, que bien, es que me acabo de levantar como quien dice Así que vamos a irnos para acá, no, vamos a irnos a... Joder tío, necesito más sitios donde poder descansar, eh Tío, aquí hay demasiado, o sea, no entiendo por qué no... No hay más de esos, pero bueno, vale Venga, me alcanza, vale ¡Al ataque! Daño infligido sobre centina de la niebla, aumenta en un 15% Eso siempre viene, puta madre ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo tengo tantas cosas? Una bulldog, la abramos Daño infligido a gusanos de fuego, aumenta un 10% Infligido un 10% Infligido un 10%, infligido un 10% Hace falta un espécimen vivo, vale, vale, vale Oh, what the fuck Voy a pillar uno de estos Y uno de estos, venga ¡A lío! Que tenemos que reventar cabezas Vale, interviene para eliminar las amenazas Y proceder tanto a civiles como puedas El refugio te recompensarás si tienes éxito Nivel de amenaza, alta Cuidado Nivel de luz, noche Joder, tío ¿Qué me estás contando? Cada vez son peores Madre, que me parió A ver, espera Bueno, tiene 28 y 32 No creo que pase nada Esto se lo tengo que poner a alguien Y aprender cómo se hace Vale, supongo que tendré que hacer así Y ya está, cargada Cargado y listo Supongo que tendría que ir este Con este mastodonte Probemos Este como apenas acierta con esta arma Voy a ir con esta y con este A ver qué tal Igualmente le... ¡Uh! ¡Ah! ¡Lanzallamas! Es un lanzallamas De Nueva Jericó What the fuck Ah, coño Se está aquí Este le tengo Demasiado petado Al pobre Quiero probar A meterles el... El suelo de la verdad Quiero meterles el este A ver qué tal Vale, este es el franco Y ya estaría Vale, joder Vale, este nada Y este... Es que más o menos van bien, tío Vamos a desplegar pelotón Porque al fin y al cabo Pegan hostias Pero... No todas Así es que... Eso Venga, a ver si podemos hacer algo interesante Por cierto Como ayer se me fue de internet Pues hoy estaba yo con los datos Sin darme cuenta Porque soy medio gilipollas Vale Pues venga A seguir jugando Venga Que pibito Ay Iba a hacer También directos Los sábados y los domingos Por la tarde Pero es que los sábados y los domingos Tengo cosas que hacer Los sábados tengo Partida de rol Y... Ni de coña voy a estar aquí Voy a estar en la casa de un amigo Jugando a rol Y los domingos Tengo que... Ponerme a... A grabar Los vídeos del canal Así es que... Se juntan unas cosas con otras Y otras Y otras La casa sin barrer Como se suele decir Vale O sea Los que están aterrorizados Una vez pasa un turno Ya están con los puntos de voluntad A tope A mi me gustaría saber una cosa Los puntos de voluntad Cuanto menos tengas Más fácil es Hacerte... ¿Cómo decir? Como por ejemplo Con el paralizante Es más fácil Meterle ahí el paralizante De puta madre Y reventarlo Porque si es así Ojo Ojo Tío venga Por favor Quiero que cargues ya Madre mía Que coñazo Cinco minutos Y no he hecho nada Qué bien La cosa es que No entiendo Bueno Las facciones Si entiendo El por qué les jode Que ayude a una facción En concreto Pero es como No, no Moridos A tomar por culo Es como Tronco ¿De qué vais? O sea Da igual lo que haga yo Porque se van a sentir Mal entre ellos No estoy muy seguro De cómo funcionan Los puntos de voluntad Por cierto Buenas Hola Duncan Buenas mañanas Iba a decir buenas tardes Pero buenos días Mejor dicho Hoy voy a probar El El paralizante Que por cierto Duncan No sé Dijiste que voy mejor Que No sé si fuiste Tú O Conque Pero Tú Has usado El paralizante El El objeto este Que paraliza A los enemigos Para llevártelos a casa Es que no lo voy a usar El neuro El neuro ese Sí Este El neurotaser Sí Lo usé Pero no tenía construido La sala de contención Es lo que iba a hacer yo Iba a usarlo Sin Poder Usarlo Que soy gilipollas Yo también Vale Aquí hay gente Aquí era No vale la pena Joder Madre mía Hostia Si están todos aquí Tío ¿Qué dices? Vale No sé si hay más gente Por aquí Pero este Se va a tener que poner Por aquí En plan Tienes que usarlo Creo que tres veces Para paralizarlo Por completo Que no es de una Vaya mierda Coño Yo creía que era como En el Escom Que era como Te reviento Y ha tomado por culo Joder Vale pues Nos ponemos en Guardia La especie de guardia rara De este juego Este también Se ponga por aquí Por si acaso vienen No no Yo también pensé que era así Pero no lo es Ya 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 Se me imagino Vaya Vaya mierda Tío Si es así macho Pierde bastante efectividad Esto eh Vale este que va Venga aquí Cuando lo usas una vez Te dice un número Otro número Y tienes que llegar Al segundo Para paralizar Pero también le puedes Reventar las partes Del cuerpo Para que sea más débil En los enemigos ¿No? Creo Vamos Vale Estoy viendo De que van a venir Por el otro lado Los hijos de puta Que van a venir Ah no Por aquí no Bueno Por allí Van a venir Vamos a correr Si Y también Puedes matarlo Con el paralizante Así que no te conviene Que esté muy herido Joder Madre del amor Hermoso Pero cuantas reglas Para poder pillar A un bicho Pues nada Habrá que seguir Sus reglas Es que les puedes hacer Más daño Tío Y En la investigación Que he visto Sí Turno finalizado Obviamente Pobrecitos ¿A dónde vais? Vale Salen de por ahí Ningún problema Voy a bajarme el volumen Yo Aquí Aparecen de la puta Nada Estos bichos ¿O qué coño? ¿Dónde vas tú? Mostran que hijo de puta Ha tomado por culo la cabeza Hola Buenas tardes Gracias Duncan Por decírmelo Son un huevo Son demasiados Venga Más gente Claro Éramos pocos Y parió la abuela ¿Eh? Vamos No me jodas Ahí puedo hacer así Y ponerme aquí Y hacer Pipiu Pipiu Voy a atacarle a este Le quito Bueno No le voy a hacer nada Pero bueno Está infectado por el virus Nada Justo ayer estuve probando Para el virus antes Porque no he entendido Una mierda No se ha jodido Vamos para entender Esa basura Me traen el cuerpo ¡Hombre ya! Y se me olvida Ponerle La pistola Esta no sé Esta no sé No sé quién Supervision está Cuanto más Me reviente A este Mejor Disparar Ya Directamente Vale Esta Se puede venir Ya para acá Tranquilísimamente Y largarse Y largarse Me falta el otro A ver si Vale bien 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 Hola Buenas tardes ¿Le gusta la comida Bien hecha? Hijo de puta Vale Y ahora este Llegó el mortiro Toma Toma por culo Escudo Compañero Que bestia Hijo de puta Este no tenía El entrenamiento De que me quitaban Bueno Bueno Vamos a ponernos aquí Y ahora aquí A darle Bueno Le has dado La ametralladora Por lo menos Vale Este ya que espere Y este Que se Largue A la mierda Eh ¿Qué ha pasado? Espera ¿Estos pueden hacer esto? No Vale Jodío Quería hacerme aquí Un recorrido De puta madre Vale Este Se van a ir aquí Para que no la ataquen tanto Este tiene que esperarse Ah Se rescataban entre ellos ¿Te imaginas? Estaría graciosísimo Vale Pues Este ya Este ya Este ya Se defiende el turno No puedo Ay mierda Supervisión Joder Técnicamente debería de ser factible Eso de poder hacer que se rescatasen entre ellos Puesto que es como Venga vámonos Vamos chicos Vámonos Pero no Enemigo de Te vas a comer una pedazo de polla Compañero Que no vas a saber ni de donde te ha venido Es que no No se tienen No se tienen confianza Llevan trabajando juntos toda la vida Y de repente ¡Oh Dios mío! ¡Nos atacan los bichos! ¡Corre! ¡Corre! Van así ¿Esta quién va a atacar? A nadie Vale Creo que Lo están haciendo así a posta Para que no me sienta yo tan jodidamente mal conmigo mismo ¿Dónde vas hijo de puta? Te mueves mucho tú eh Vale Es que Se han robado el almuerzo antes de la invasión alien ¿Te imaginas? Eso no me ha gustado un pelo compañero Le están haciendo a 13-14 a mi perso Al Al francotirador Y no me hace ni puta gracia eh ¿Ya no? Madre mía tío Si son unos plastas Unos plastas De cuidado Venga Irse Si me queréis Irse Voy a tener que reventarme la cara A todos estos hijos de puta Pero Manuel Venga vámonos Que no Hijo de puta Que me has quitado el almuerzo Bueno Pues nada Manuel Ahí te quedes Ahí me quede cabrón Hijo de puta Rocecillos Quiero pegarle en el En el torso Pero no le voy a dar Mira la puta cabeza Que te reviento la cabeza Oh Le he quitado voluntad Lo que no tienes es voluntad Fetado por el virus Vale De esperar la ley punto Por cierto Con que facción Te estás aliando Me lo estoy intentando Con todos Pero al fin y al cabo Estoy con los discípulos De Quiero ir con los discípulos De Anu Se quiere morir Pesadilla De los cojones Coñazo De bicho Venga Bien 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 Ese me ha gustado Soy el ángel De la muerte Ha llegado La hora De vuestra purificación Vive Que mierda Ay Señor Lo que hay que aguantar Colega Vale No le voy a dar Como si No le voy a dar Corre Maldito Zampapenes Ay Como corren En plan Me cago en la puta Van a matarme Es que este va a tener Un pequeño problema serio Vale Lo puedo poner aquí Menos mal Bandido Experimentado A ver si Le puede joder El brazo No No le ha jodido El brazo No Madre de Amor Hermoso Lo que hay que Aguantar Esto que coño Es Ah Era una habilidad Veo que seguís Suicidando A tus Francotiradores No me los suicidan Ellos Que han ido Directos A por mi Francotirador Que no es Ni medio normal Tiene gente mejor Para pegarles Y van a por el francotirador De los huevos Tío Yo no entiendo Ay ¿Ves? Esto estaba mejor Para que le diesen Y me joden el arma Yo no entiendo por qué Pero bueno ¿Dónde vas? No tío No me serás Cerdo nazi Pégale 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 y mátalo Ese es una mierda Vale Uf Menos mal Y ese está sin escudo Y con su Polla bonita Mírale Sus huevos gordos Ala Tírate ¿Dónde vas? Suicidad Suicidio asistido Me gusta Y este ¿De dónde coño sale? ¿Qué ha pasado? Me has asustado Gilipollas Creía que te mataban Venga Cúrate bien Mamón A ver tú Subnormal De los huevos Ese Eso me lo vas quitando ¿Eh? Esto ya está Los huevos Allá de ti Vale Esto puedo hacer así Perfecto Y puedo volverme aquí Perfecto Ah mierda No tengo Visión Entonces se ponga aquí Porque si no Ahí me queda otro Cago en la hostia Vale no Me voy a tener que Acercar Si o si Ahí va Te has quedado sin eso Hola buenas tardes Vengo a reventarle la cabeza ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Bueno Si no le parece bien Ahí ya se joda usted Venga muere Y no se muere ¿Cuánto tiene de ¿Cuánto tiene de esto? Ah 20 Va Muere en el siguiente turno Espero que muere en el siguiente turno Cero de daño Cojonudo Muy bien Vaya Planeaba Otra cosa Vale Este puede atacar No Ya no puede atacar a nadie A la pierna Vamos Acordate que con el apuntado Podés pegarle En la niebla Ya Y a los invisibles Vale Ya está Uno menos Si Es que Fue buenísimo Lo del invisible Que le maté Intentando atacar a otro Es que fue genial Es que Oh Que bueno Vale Se me ha hecho un poquito de daño Pero es el tritón Así que Si les pillo En plan Les intento Les intento Paralizar Si no tengo la de contención No vale de una mierda ¿No? Hola Vale Menos mal Entiendo que Sin el de contención No vale para nada Venga Al menos no me dio nada Cuando lo hice Vale Vale Bien Interesante Es que me gusta Joderles el brazo Tío Simplemente terminé la misión Con un bicho paralizado Y nada extra Joder Pues vaya Dale por favor Bien ahí Me cago en tu puta vida Bien has hecho Madre mía Por esto me gustan Los putos Vale Por eso me gustan Tanto los Putos estos Macho Al brazo Bueno Le he jodido La ametralladora It's something Venga Pum Vaya Toma por La cagué Mira del pobre No Hijo de puta Me ha dejado vendido Es que no lo controlo Tío Lo siento Bueno señor Hora de morir Es que no controla su fuerza El pobre Mírale Pobrecito Está como Madre mía Lo que he armado Y este que se venga ya por esta Repositioning Repositioning Y en tu padre Por si acaso No lo voy a dar Estoy seguro Que no lo voy a dar Bueno no he dado Una atralladora Algo o algo Corre Corre Como alma Que lleva el viento Vale Ya sabemos Que si Gastas todas tus acciones Aquí no puedes hacer nada Perfecto Verón Vale Si me pongo así Nada Nada Bien Nada 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 Le ha dado No se que Que se Mirale Se ha puesto encima Ay no Envenenado No Envenenado No Por favor Me va a envenenar este también No Este no tiene pinta De envenenar Me va a atacar Me lo va a matar Que tira Que tira envenenado Si Y le suda la polla Tu Tu este Le suda la polla A la armadura Ni siquiera sabía eso Pues Pues hijo mío Y te meten Tanto daño Como veneno tengas Creo Ahora lo veremos Uff Menos mal que no la da A ver Cuanto daño me hacen Muerto Este está muertísimo Este está muy muerto Eh Tronco Que pasa Ya vale No Venga otro Mátamelo ya No Están muertos Están estos dos muertos No Esta no Esta no Esta no Esta muerta Que no estaba muerto Que estaba de parranda Úsalo Mamona Buf Que te ha gustado Meterme veneno Hijo de puta Sufre pedazo de cabrón No tío En serio De verdad Miremos el lado positivo Los científicos se han escapado Ahora se han escapado Tu maldito hijo de la gran puta Muere Que me estas contando Que me estas contando A ver Vale Tengo que poder O sea Me da igual como se ponga Tengo que poder Si o si De puta Por lo menos está aturdido Eres un mierda No vales para nada Tus padres No te quieren Y ya está Y te quedas tan ancho Recarga Hijo de mi vida Recarga Tomad por culo Cabronazo Hijo de la gran puta Métete más para adentro Madre mía Qué opciones Me están pegando En esta Sí Lo voy a hacer Es que El veneno Se la suda Tu armadura Y todo O sea Increíble Hostia Es verdad Que existía este Se me había olvidado Qué vas a hacer Amigo Nada Vale No Ah vale Digo no 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 te equivoques Qué cojones he hecho Me he puesto nervioso Vale He podido reventar La cara Hostia Que lo voy a hacer A tomar por culo Para ser el mundo Hola Buenas Hijo de puta Quiero coger a este Meterle un pepinaco A este cabrón Voy a ponerme aquí A ver También hay que tener en cuenta Que tenemos que matar a este De un modo u otro No sé si le he dado Creo que no Vale Vamos a probar Donkan Gracias Por recordarme Te comes esta polla Así de gorda Hijo de la gran puta Coño Dios Qué orgasmo He tenido ahí En serio Vamos a hacer una cosa Buenísima Es que con el francotirador Tío Es que Que hagan lo que quieran ¿Sabes? O sea Les vas a reventar Cosa que le Que le veas de más Cosa que le revientas Ah Que es que no O nada Una granadita Para el El chaval En este Oh no Espérate 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 No 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 Se venga para acá Está tosangrando Ahí Este tiene Vale Este puede Curarle Ahora después Hola Buenas tardes Sí Ah la ha muerto Ah no Vale Está terrorizado Oye maldita Hijo de puta Voy a intentar Pillar Cómo se hace Esta mierda Me cago en tus muertos Hola amigo Este como tiene Un huevo de vida Pues me la suda Te curo Amigo Voy a tener Que hacer bastantes Más Voy Voy Es que puede Que le tire veneno Y no me preocupa Demasiado Enemigo detectado Gracias Gracias Veneno Tío Que Que En serio Que te pasa Que te pasa Tenías a uno más cerca Pedazo de cabrón Giripollas Es que Te lo inflo En vena Hijo de puta Toma Momón Tengo que llegar A 21 Tío No me está haciendo nada Menos mal Que me esté dejando A este Que se coman Todas las hostias Y así le quito Más tontería Este puede curarse No Este puede curarla Si Perfecto Vamos a irnos un poco lejos De este cabrón Porque Es un plasta Tienes que meterle casi tres hostias Tío No me jodas Y que corro un poquito Corre Al quitar Que buena ha sido esa Tío Vale Te vienes pa' casa Hijo de puta Ya está ¿No? Vale Vale Ya sé como paralizar No me lo voy a llevar Es bastante obvio Como me has dicho Duncan Pero por lo menos Tengo Esto De saber como se hace Bien Bien Ha estado bien Vale Vale Que ninguna Facción Este en mi contra Vale Vale Les reviento la vida ¿Dónde tengo la? Ah La zapatilla De estar por casa Cuando terminas la sala Hay que hacerlo Cuando termines la sala Hay que hacerlo Ya 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 Yo es que Claro No sé No La explicación que te dan No es muy No es muy buena Porque al fin y al cabo Te deberían de explicar Con un ejemplo práctico De cómo hay que hacerlo Porque por ejemplo En el En los SESCOM También es un poco Raruno No te explican una mierda Realmente Tal cual Me han matado a uno Tío Me han matado a uno Hijos de puta Vale Oh Ya puedo Ya puedo Investigar este Que ojonudo Vale Tío ¿En serio? Pues No voy a poder Ahora mismo What the fuck ¿Y esos brazos? Ah Esos son de los técnicos Os quiero recordar De Ahora Ahora Miramos No te preocupes No has completado Investigación necesaria Para fabricar este objeto Ya Es el problema Pues vas a tener Que irte con estos Amigo Compañero Camarada Ay coño Si era para subirlo De nivel Subnormal soy Vale A este paso Voy a necesitar Francotiradores Hasta debajo del culo No me jodas Ah No tengo Vale Esto se me está quedando Bueno Algo es algo Entrenamiento Devolver fuego Bien ¿Y esto? Couteroso Más de puntería Pero Menos 10 de daño Esto si me interesa ¿Ves? Consigue un rifle Este va a ser Asalto Y Pesado A lo mejor Si Va a ser pesado También Vamos a ponerte Fuerza Y velocidad Y por ahora ya Vamos a tener Que irnos aquí Y mientras Te enseño La investigación De estos Ingeniería inversa Brazos VVA2 Brazos mecánicos De Nueva Jericó Esto no Es cuando Han completado La investigación De De ingenieros Pues me han dado Me han dado Esto en En algunos Sitios Uh A tope A moverse Bueno Vamos a Vamos a curarnos Porque Me revienta Vale Eh ¿Dónde tenía yo Al otro? Aquí Aquí coño Tengo un francotirador Que a lo mejor Lo más sensato Sería irme para acá Dricky Dricky Y Meterle la base Sería Personal Buf Vale El equipo Pues nada Tío Te quedas Con esto Bueno Ahora vamos a hacer Vamos a hacer una cosita Que es Quitarte esto Eh Ay no tengo más metralletas Ay que putada Este tiene más copetas No Tiene francotirador Y yo como un idiota No le estoy poniendo De frango Muy mal Muy mal ¿Para qué quiero un francotirador Si no le estoy poniendo Francotiradores? Es que yo también soy Soy retrasado Cuanto menos Y no tengo más arma Es que voy muy mal Ahora mismo Mantícora 1 Vale Perfecto Y el mantícora 1 Aquí Nos vamos a ir todos aquí Ahora a estos Les hago Un 15% más de daño Así que ni tan mal Le han puesto De apodo Al pesado Tiny Es casi imposible Romper los escudos De los Arthron Con armas cotidianas Necesitas tener daño Perforador O moverte Para flanquearlos Ya no sé Hijo mío Ya no sé Las balas No las hacen Una puta mierda Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Venga juego Tú puedes Yo creo en ti Tú y yo podemos Con esto Lo hemos superado Más de estos baches Venga juego Y el puto ordenador Está haciendo Sonidos raros Que me tiene hasta la polla Necesito ponerle algo No Vale ya está Ya le he hecho una paña Siento que desde el parche De ayer Tarda Tarda más en cargar Yo lo Yo como veo Que tarda siempre Casi igual Que es Mucho Pues no sé Que por cierto Es que el parche Se me ha olvidado Mirarlo A ver que pusieron Debería haberlo Vinado Como voy a mi bola Pues es lo que hay Venga Lo bueno es que La arma Paralizante No Vale Ya tenemos De enemigo a uno A tu puta casa Toma Trancotirador Bueno El hijo de puta Ah vale Digo Que pasa A tomar por el culo Le hago un 15% Más de daño Yo no sé dónde mirar Porque Epic No lo pone en ningún lado Ya Es el pequeño problema De esto Que claro Que dices Bueno y ahora qué Enemigo detectado ¿O quién? A este es un normal A este es un normal Me lo metiendo yo Ahora mismo Madre de la muerte Hermoso Vámonos Primero hay que cargarnos A este pedazo de mierda No Esto Esto Vámonos Me puedo Puedo evacuar Bien A tomar por culo Fuera Bicho asqueroso Y esta que se largó Un poquito De aquí Este Supongo que es la web De De Phoenix Point Puede ser Puede ser Puede ser Si me pongo este Ah no tengo ni un punto Ah que mierda Vuelve No tío Que fail Ande vas Ande vas Vaya pedazo De mierda Me has hecho Compañero Toma Por listo Y ¿Qué te ha hecho Esa mierda Tío? ¿Qué te ha hecho Esa mierda? Colega Y despliega el escudo Que no falte Hostia Que viene otro Éramos pocos Y parió la bola Y le da el de atrás Venga Te has quedado a gusto Joder tío ¿Qué pasa tronco? Ya vale ¿Ya? ¿De todo? Bueno Es que no tengo sitios Donde Donde meterme Ninguno tiene supervisión Regeneración Vale Vámonos No me jodas tío Voy a intentar Meterle con el franco A ese gilipollas No Con este no Con este A tomar por culo Payaso Como me gusta El francoteador Coño A este es un normal A la pierna Este se puede ir A la primera línea De defensa Porque al fin y al cabo Se la suda Sinceramente Se la suda todo Tres cojones Y medio Hola Buenas tardes Nada Vengo a reventarle La puta cara Hostias ¿Qué le parece? El otro me viene a dar Bueno Bien Ya te has quedado a gusto Venga Este no puede dar Este no puede hacer nada Este falta Vámonos Quiero reventarle Oh Que no me sale Que no me sale Venga Es la que da gusto Venga Tanto error No se Claro Se me está gastando Y cuando eso Pum Vale Bien Este está jodido Pero Ya veremos Aquí queda Atrévete a moverte Hijo de puta Joder Juego Por favor Gracias Este no puede hacer guardia Y ya está Si Oh oh No me lo esperaba por atrás Fíjate tú Que cosas ¿Dónde vas tú Mierda? Te reviento ¿Qué os pasa Con los putos Francotiradores? Vale ¿Estás conmigo? Tres Para que lo goces Gilipollas En alerta ahora Vale No problema No problema Y el otro tritón ¿Qué va a hacer? Ah Bien Buena esa ¿Cómo que menos Dos puntos de voluntad? ¿Qué pasa? Ah no Vale Porque está en la niebla Vale 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 Hola Buenas tardes A tu puta casa Parece que ha dicho Payaso Y yo en tu padre Por si acaso No sé lo que me ha dicho Me cae Me cae Buena esa Muy bien Cojonudo Pero dale bien Hostia Sí Cojones Que no sabes Hostia Vale Si me vengo aquí Y hago Papi 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 Casi Y le da al otro Me voy a cagar Me voy a cagar En tu puta madre Gilipollas ¿Cómo la he podido? Ah No va Coño Que creía que estaba atacando A este Que creía que ya le veía Me cago en toda su puta madre Joder Tío Que mal Todo Hostia Eh What No De eso nada A reiniciar Todo esto No 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 Es que está muy mal hecho esto De eso nada No me sale a mí de los huevos Porque no me sale a mí de los huevos Y ya está En vuelo de nema Para entrar en contacto con los refugios Ahí y para protegerlos Si puedes Me vas a explicar Lo de la puta niebla De los tritones De los cojones Porque me tienes hasta los huevos Juego de mierda Que pesadilla Tío Que mal hecho Esto de la niebla Es que Le estoy dando Pero de lleno O sea Me hace falta meterle El cañón en la boca Para hacerle Y pa 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 Y reventarle la puta cara A hostias Y me estás diciendo Que le ataco al puto cuerpo Y no le hago nada Venga coño Venga coño Que a lo mejor Se han puesto un caparazón Bueno a lo mejor Pero coño Si no me dices nada Compañero Pues que te den por el culo Fácil Ahora more Sufre mi ira Hijo de puta Me quiero reventar la cabeza No Uy Casi le da a este Uff Me voy a poner aquí Haciendo una supervisión Cojonuda Claro Y es que también Hay que tener cuidado Con esta parte No Da igual Yes Cero de daño Cojonudo Venga La habéis hecho una mierda Literalmente Es que te la mereces Por su normal No estáis haciendo nada Vale Felicidades Hola Bien Y ya está Perfecto Vale A ver si lo puedes dar ahí Bien 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 Quítame eso Anda Cabrón Hola Buenas tardes Campañero Espero que haya disfrutado muchísimo de su vida Porque acaba de acabar Hijo de puta Vale Este Le puede meter un cañonazo Si es que le da Claro Tampoco vamos a decir aquí como que puede hacer gran cosa El gilipollas este Madre que lo parió Este le puede meter un Traillazo fuerte A ver si le da Que ese ya lo has matado antes Macho Madre mía Que ansias De matar Colega Vale Este no hago nada aquí Pero Que se le va a hacer Este puede hacer Supervisión así Y este va a hacer Supervisión Vale si Va a hacer supervisión Y se acabó Y este Puede hacer Si puedo A tope Yes Yoranes Sin munición Que cojonudo ¿Ande vas? Que te he dicho que a donde vas Podrías morirte Le he jodido la cabeza Buena esa Venga Felicidades Estas muerto Jejeje Verde Cuando ya te conoces un poco el terreno Te reviento hijo de puta No tío Vale Perfecto Turno finalizado Creo que este tiene una bomba Jejeje Tiene una bomba Yo me cago En todos sus muertos No me lo esperaba eso Venga Pillas Goza puta Dime Vale Este le puede meter un trayazo fácil ¿No? Solo puedo darle los brazos O nada Al brazo Oh tío Creía que estaba con el franco Que mal Que mal todo En general Oh este le puede dar Que cojonudo A tomar por culo Bien Voy a meterle un trayazo Espero que no Reviente a nadie Que no Este por ahí Perfecto A tomar por culo Tu cobertura Venga tira A tomar por culo Payaso Este que sigue haciendo Guardia aquí Que sé que va a venir uno Míralo Acércate Payaso Acércate Ten cojones Venga Que te faltan otros tres Ah vale Se ha hecho El araquiri Venga más ¿Dónde vas? Che Quieto ahí Hijo de puta Quieto me cago en tus muertos Vale No me Claro Reviéntalo La hostia A ver si Compañera Lo que tú digas Entra a tu puta cara No sé dónde le da Mi puta idea No le va a dar Bueno Le ha dado un par A la cosa Payaso I believe I comply Hola Buenas tardes Vengo a matar ¿Y ustedes? Pues no Vale Este le puede meter Un trallazo Que lo va a flipar Él y toda su familia Vive Cuando digo Le podías haber metido Un trallazo Que lo va a flipar Él y toda su familia Quiero Pensar Que lo vas a hacer ¿Sabes? Esas cositas Ya me loco ¡Loco! Gracias Pero joder Ganaba que le hicieras algo más Que esa mierda Por ejemplo esto Coño Que parece el nuevo Hostia Este se vuelve aquí ¡Hala! Hecho Buenas Hijo de puta Y se ha regenerado Lo que no está escrito Yo tengo que pillar A este cabrón Para saber Cómo se regeneran Y punto ¿A quién vas a pegar? Me has dado la arma Gilipollas Guau ¿Algo más? Creo que se te ha olvidado Uno más ¿No? Bueno Será tu muerte Felicidades ¿No? ¿Soy sin querer morirte? Bueno Pues nada A ver Esto se hace así Muerto Ya está Ya está No había que hacer nada más Oye tú ¿Qué pasa? Oye tú ¿Qué pasa? A ver si no voy a poder verle En mi puta vida Vamos a ver ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea Él me ha podido No, no me ha atacado No Vale Esta que se venga aquí ¿Qué pasa? Moving now Moving to position Oh fuck Vale Como aún no me han visto No pasa nada Creo Espérate ahí Cojones Este que vaya a apoyar Para acá Venga Sí Y si Inclusionan Pues bueno Hola buenas Nada Que veo Que tenía ganas De morirte Y he dicho Me voy a acercar Porque creo que no me ve Una dos de voluntad Eso porque está Dentro de la niebla ¿No? No es tan alerta aún Creo No Pero hay un enemigo aquí Así que hay que tener Muchísimo cuidado Joder macho Que asco Me da esto Nos adentramos en la niebla Heading out Fuck Vamos por acá Hombre Entre estos dos Deberían de poder Contra ese Me va a quitar dos de voluntad Pero que se le va a hacer Sí Supervisión Vale guay Perfecto Vale Y los ya de ahí Hola buenas Perfecto Lo has hecho de puta madre Gilipollas Vale Menos mal No le he dado al otro Ya está en alerta Si me pongo aquí Claro Y ahora este Le podrá atacar dos veces Si es que le da Las dos Vale Y necesito recargar Obviamente Con todo tu puta madre Gilipollas Ya me has jodido Toda la estrategia Creo que no puedo Darle a nadie Pero bueno Me ha jodido Toda la estrategia Hola buenas tardes Nada Vengo a reventarle la cara Espero que no le importe No le importa ¿No? Bueno Pues vamos a intentarlo otra vez No se preocupe Yo me ocupo de todo ¿Le ha gustado? Bueno Si no le ha gustado Se aguanta Que Aquí todos Estamos muy jodidos ¿Qué quiero quitar La regeneración Macho? ¿What? Ah Supervisión Vale 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 La supervisión Que no me ha puesto De acuerdo De acuerdo Esto ya nada Si Eclosiones Más Y a tomar Por culo ¿Qué pasa? No están haciendo nada Nada Ah vale No, no, no Y te has llevado una Por listo Por gilipolle Por gilipolle Cuidado con este Bueno ¿Qué? 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 Te voy a matar Por primero El rompementes Porque no me hace Ni puta gracia Que esté por aquí Podría haber hecho más Hombre Menos mal Cabronazo A tu puta casa Eso le quita voluntad A todos Así que ni tan mal ¿Ya? Oh, que bien Cojonudo Ningún muerto Esto es un Esto hay que celebrarlo Madre mía Qué mal Tío Quiero esto Quiero esto Lo que pasa es que voy a tener que hacer La misión de los discípulos de Anu Y no me hace ni puta gracia Qué coñazo Venga, juego Tú puedes Yo creo en ti Iba a mirar ahora En un momento A ver qué parte había A ver si han mejorado algo O cualquier otra cosa Pero por lo que veo No se va a poder Así que Nada Vale Por lo menos aumentamos Nuestro Esto Diplomacia Joder No llego a 25 con nadie Tronco Qué pasa Madre de amor Hermoso Vale Nos vamos a ir aquí A curarnos Y eso Neurotaser Me he hecho demasiados neurotaser Las cosas como son Que por cierto Vamos a necesitar Más Esto Por ejemplo Botiquines Municiones por un tubo Uno de estos Me he gastado mucho Creo Creo Me gustaría Pillar el otro Naves en la base Hay dos Vale Vamos a curarnos Antes de hacer cualquier tontería Vale Y nos vamos a venir para acá Mientras que este Se va a venir Aquí A los discípulos de Anu Ponte a explorar Este Información del refugio Reclutar soldado Dios Reclutar soldado ¿Qué es? Por cierto Hostia Qué mal rollo Madre mía Qué mal rollo Me está dando Rayo de esperanza Las unidades aliadas Vivas Que se encuentran En un radio 7 casillas Recuperan dos puntos De voluntad Al inicio del turno Ojo Ojo Da una patada Y si el valor eléctrico Es mayor que los puntos De salud del objetivo Lo aturde Me caigo en todos Muertos ¿Qué pasa? ¿Pero qué mostrencos Son estos? A ver A ver Vale Controla un enemigo Gastando la mitad De cantidad de PV Que tenga el enemigo Gastando la misma cantidad De PV Que tenga el enemigo Vale Mantener el control Cuesta dos puntos Por turno Dos puntos de vida Esta tiene que ser Asalto también Supongo Aterrogece al objetivo Siempre que tenga Menos puntos de voluntad Que el sacerdote Que rotura De personas Su puta madre Todos los enemigos Orgánicos En un radio De 15 casillas Se vuelven visibles Automáticamente Los aliados Que se encuentran En un radio De 10 casillas Se vuelven inmunes A los estados Que aterrorizan Y provocan estados psíquicos Las dos A la fuerza de voluntad Y diez a la percepción Inflige 100 puntos de daño A todas las unidades enemigas Que se encuentran En un radio De 10 casillas Joder Pero Este mostrínco De persona Que Madre mía Pues nada Vámonos En Efesto En Efesto Soy mega gracioso Vale No sé cuál prefiero Macho Tengo el lanzallamas A tomar por culo Ah mierda Sería idiota Yo estaba mirando No sé Estoy tonto Vale Explorar Estoy tonto Perdido Hola Misima Megacorp El problema Con los sacerdotes Es la mierda De arma que llevan Hasta que no suben Mucho de nivel No funcionan Como deben Bueno pues Habrá que Modificarles Así un poquito ¿No? Hola Buenas Conque Ya te está Ya te está Saltando las clases ¿Verdad? Ay Perro Que era un perro Vale Ahora hay que tener cuidado Porque me van a reventar la cara Porque el nivel de amenaza es alto Y no sé cuánta gente hay Más o menos Muy mal Muy mal Así no se saca un futuro brillante Que bienvenido Que todo esto es por el bienvenido El problema de cambiarle las armas Es que no dejan Hasta que les pongas una subclase No jodas O sea El único punto débil es la arma Y hasta que no consigues Por ejemplo Ponerle asalto O cualquier cosa No No lo dejan Pero Está metido en el lore De algún modo eso Ay Me acabo Acabo de pillar tu Puto nombre De De nick De twitch Joder Mishima Megacorp Oh Los Mishima Del Tekken Creo A ver si estoy yo aquí Yéndome por la sexta Que de Del Tekken Mishima Cor Pues si no dejan Cambiar El arma Solamente porque Le sale de los huevos Me parece un poco guarrada La verdad Pero bueno Que se va a hacer Tenemos que sobrevivir Ya veremos En que queda esto Lo que no me gusta Es que O sea Los bichos estos Que te controlan La cabeza Te controlan Y solo se gastan Dos Es como está configurado Sacerdote Pero está muy bruto Con las habilidades Cuando subes niveles Hombre Me faltaría Recarga Recarga Hijo de puta Recarga Anda que Hola No No, no, no Hay dos personas En medio Compañero No, no, no Lo mejor De hacer Dos zonas De entrenamiento En una base Y dejarlos ahí Hasta que suben A nivel 4 Oh Interesante A ti Joder El pesado Cuando pega Una buena hostia No veas Oh Que gustazo Me da Se la ha comido Con patatitas Ha dicho Ese arma Está rota Pero falla mucho Ya Hay algún modo De hacer que acierte más Sin tener que acercarte más Válgame la redundancia Pero Se la ha comido Con patatitas Ha dicho Ala Ya no te regeneras Gilipollas Pero que Se la ha comido Pero que Que ha dicho Madre mía Como me ha gustado eso Se la ha comido Pero Fácil Venga Tu casa Vale ¿Dónde estás? Ahí arriba No Habilidades de otra clase Como sniper Para mejorar la puntería Pero lo que tendrías que ponerle Por lo que tendrías que ponerle Esa subclase Pero solo si me quiero Poner a eso Full ¿No? No me interesa mucho Este Vamos Madre mía Madre mía Como me ha gustado Esa Esa Reventada Oh Que bien Que bonito Como baje ese bicho Se va a comer una de polla Ah Mierda No había pillado Este también podría venir Tiene un lanzabrazos No me jodas Come No No ha comido De tres No lo habéis hecho nada Los tres Hijos de puta No valéis para una mierda Cabrones Asqueroso Hijo de puta Lo bueno es que no se pueden poner escudos Lo malo es que tiran bombas Muchas gracias Misima Lo tendré en cuenta para Oh mierda No sabía que estaba este ¿Tú de qué vas? Oh Justo Ahí Perfecto Uy 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 Ahí ahí Vive A tu puta casa Payaso Sin munición Oh mierda Oh fuck Bueno No esperaba Que no tuviese yo Chupa puta Vaya Me la devuelve Uy Vale Ha fallado todas Menos mal ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a intentar Quitarte la mierda Esa Oh es verdad No me costaba Una mierda Puta Oh te ha gustado Ese A mi también me ha gustado Te gusta Me gusta que te guste No le has hecho nada Pedazo de mamón Te voy a reventar la vida Ah por cierto Creo que se te olvida esto Perdona Que es que se me había olvidado Bien Le ha dañado un poco el brazo Ahora este Dios No he visto tan mala puntería En uno de esos nunca ¿En cuál? Ah el De estos De estos bichos Y le ha destruido La ametralladora La ametralladora Tío No me jodas Hola Buenas Tardes Oh te ha gustado Eh Si You like it Ah Briach Igual ponerme aquí me viene mejor Si En un anzor O como se diga Si si En uno de estos bichos asquerosos Yo los llamo bichos asquerosos No se tú Yo tengo mi forma de Hacer las cosas Vale A este puede que le den Un poquito por el culo Pero bueno Que se quede ahí Estoy teniendo mucha buena suerte Con estos bichos Son débiles O sea Son bastante débiles Pero A la tu casa Ah que está muerto este ya Ah que ya que seguía vivo Hostia que fallo Va Vale No No sé Me he quedado un poquito raro Vale Supongo Vale Este por aquí Van a salir bichos por aquí Si Pueden salir Bueno Pues ahí se quedan Sabes que he pasado un tiempo Los bichos evolucionan Y tienen Potencia Y potencia Los puntos débiles Que estás aprovechando Si lo sé Por eso tendré yo Que mejorar De algún modo A los tritones Les estaba yo Reventando la cabeza Y Y se han puesto un casco Los cabrones Si si Esto es lo bueno Que van evolucionando El problema Es que han evolucionado O sea El escudo Era lo que más me jodía Y ahora se han puesto Un Un lanzabrazos Que si no les doy Opción a darme No me dan Ni de coña Por eso Me ha venido muy bien Que hayan evolucionado Esa parte Me ha venido De puta madre Hay algunas evoluciones Que te benefician De un modo u otro Mírale Mírale Por aquí Va por culo Vale Ahora tengo que saber Por donde Me tengo que ir ¿No? Sitio para el que Tengo que irme Para acá arriba Para acá atrás Vale Perfecto Este no puede dar a nadie Se va a quedar por aquí Enemigo Detectador A este Vale Me pueden Mediodar Vale Vale Un enemigo detectado A ver Se arreglan el bug De la cobertura completa Al apuntar Que te bloquea Y no deja Ni mirar Ni disparar Ni hacer guardia Es asqueroso Y muy fuerte Para que haya salido Ese bug De lanzamiento Pues yo creía Que lo estaban Haciendo así a posta Porque digo No tiene puto sentido Que con la cobertura completa Te hagan esto Pero yo que sé A lo mejor Le han dado Por hacer esta tontería Así Pero si encima No lo han hecho Macho No sé O sea Me parece Exasperante ¿Cómo que puedo atacar? ¿Cómo puedo atacar? ¿Se puede saber? Ahora estos Que se vengan Para acá Oh oh Un rompementes Este se podría ir Pero no Joder Es un bug Suelen dar mucho Al disparar Desde la derecha De la cobertura Sobre todo Aunque algunas veces Desde la izquierda también Joder Pues Yo creyendo Que era parte Del juego Digo Vaya puta mierda La que han hecho aquí Pero bueno Si así lo han querido hacer Pues que se va a hacer Venga que vengan Que tengan cujones Hola buenas ¿Te vas a comer esta? Uy Que poquito Te ha faltado Para morirte Hijo de puta Mira es que Ya no ponen Ya no ponen el brazo Ninguno tío Como les jodía El brazo Del escudo Pues ya Pasan Bastante Bueno Puedo llegar aquí Y que se largue ¿No? Enemio detectado Otro WTF Tío En serio Venga A llorar al parque Voy Tengo que matarlo Eso O sea ¿Qué tío Tío ¿En serio? Vaya Useless A ver si le doy Man Como me gusta Este cabrón Cuando da bien Grito mucho Lo sé Lo siento Es que cuando me pongo Así de feliz Es un bug Si te fijas Cuando vas a mover Un soldado Y miras desde esa casilla Cuando colocas el ratón Salen las linas azules Es posible línea de disparo Debería dejar disparar Pero luego te aparece El bug Y o no puede ver O te bloquean el disparo Si Si lo he visto Lo he visto Y me jode bastante La verdad Las cosas como son No le va a dar Le ha dado una Bueno Es 11 Vale Mira que brazo Más bonito Tío Pero porque no le des Al brazo Que problema tenéis Cuidado con el puto Bicho este De los cojones No vamos a ir retirando O sea Por el culo a todos ¿Dónde está ya este? Allí Bueno Mejor Doy Aquí Porque aunque sea Si doy a alguien Por lo menos ¿No has visto el rango de disparo? Había más de 50% De posibilidades de fallar Del gordo Yo le llamo el gordo Porque parece que está gordo El tío por la armadura Pero Si te refieres a este Si Sabía Sabía perfectamente Que le iba a fallar Pero digo Bueno Por si acaso Pero Ni tan mal Al que apuntabas al brazo Ah Pues Ni idea Puede ser Yo es que No sé Es que lo del El círculo este De afuera Creo que es para donde se puede Yo Entendía que era como A donde puede disparar Y joderte bastante El tema El plan es irnos a tomar por culo Amiga Vámonos Puedo darle a ese Pero no me apetece Vamos a ponernos aquí Puedo darle a ese Pero tampoco Me apetece Vamos a intentarlo Pero vamos No creo que vea nada Ah si Vámonos El círculo de fuera Es a donde se desvía Y el de dentro Es de acierto Si es así Pero Si es así Pero luego tienes que tener en cuenta Que Al apuntar arriba En la barra de daño Cuanto más blanco sea Más daño se hace Ah Hay que tener cuidado de ese Para ti Sabía yo que iba a fallar Pero bueno Hay que tenerle cierto Cariño a este hombre What? O sea Si me voy para atrás Ah Vale Si me voy para atrás O para adelante Le voy a dar Pero no hay Vale 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 Buf Ni de coña Este puede hacerle algo Pero no le voy a hacer nada Efectivamente Curri Caro En alerta Felicidades ¿Huyes? Hombre Si Me estoy agotando la munición Y voy a tener que gastar recursos en ello Es que esto Hijo puta Es una retirada estratégica Se le llama retirada estratégica Toma Para que vuelvas Me he despistado hablando Y no me he fijado Que estaba pasando Toma Toma por culo Pues te curas amigo Si tonterías aquí Hola buenas tardes Tenga usted Nice Vale este puede recargar Y ya Cojonudo Yes Wulp Pa' ti Gózala Necesitas un punto de acción Para evacuar Cuidado con eso Ya ya Hombre No necesitas un punto Como tal Con que te sobre Un poco de De barrita De la última barrita Con que te sobre un poquito Al llegar aquí Ya lo consigues Es que ya Ya hice el experimento Lo hice Lo descubrí a las malas Pero lo descubrí al final Por si acaso Y este ya no tiene munición Así que se ven aquí Y ¿Ves? Ah no Bueno Iba a decir que a lo mejor Le he quedado un poquito Pero no Toma por culo Te largas Porque para que te estén Reventando a hostias Para eso prefiero que no estés Vale Ningún otro Vale Fin del turno Este va a morir En el siguiente turno O ni siquiera En el último turno Ya está Ya está muerto Toma por culo ¿Dónde vas tú? Mierda Bueno Por lo menos le he dado ¿Dónde vas? Que te vas a hacer daño Ay hijo de mi vida De mi corazón ¿Sólo queda este? ¿Sólo queda este? ¿Cuántos quedan? Supongo que este ¿No? ¿Algo así? Y ya está ¿Quién necesita coberturas? Vámonos Es que tengo que evacuar a todos Así que Y van a Y pueden que salgan más Por ahora este Que se queda aquí Este que se queda aquí Si quedan pocos Acaban los antes de los refuerzos Vale Prefiero irme ya Porque desgastan munición Y te llevan los recursos Es que no sé Dónde están Y Vamos a esperar un momentillo A ver si están No No están Olvídate Me va a costar más El El ir a buscarlos Que otra cosa Vale Ay que bien Que bonito Esta vez ha lucido El cabrón este Del Del de las bombas Mientras acabes con todos los enemigos Da igual Donde están los recursos Te los llevas Ya 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 Si me lo imagino Pero por ahora Por ahora no Es importante que encuentres otra base Fénix lo antes posible Es que Esto me jode mucho Porque no sé dónde hay otro Otros puntos Fénix Macho Estoy mirando Y mirando Y no No encuentro Ah Era una emboscada No recuperación de recursos Claro Era sobrevivir Y irte Claro Tú te creías Que eran los recursos Pero En En recuperación de recursos Claro Es que me estaba gastando yo aquí Munición A lo tonto Toma Para ti Gózatelo Y sube de nivel El francotirador Menos cuatro La fuerza de voluntad Va a caer en por culo La fuerza de voluntad Vale Bien No sé si en todas las partidas Están En todos los sitios O donde se inicia Igual para todos Y si es así Procedural Solo te queda buscar No ya No me queda más cojones Pero bueno Aumento un poco De fuerza de voluntad Que ahora que le he quitado cuatro Como que no Está feo Vale Vamos a irnos A la base A curarnos Tiene más puntos suyos Para gastar Sí Pero Quiero Ole Huevo gusano Hay más cosas Es que Necesito Este de contención Este le quiero Tío Quiero Ir a pegarme de hostias Con los bichos Ahí en plan Plen Que te reviento Vale Más puntos Es que tengo más puntos Con todos Creo No sé si Es que esto No sé Una tontería No sé No sé si Meterle más velocidad Para que vaya más rápido O fuerza La fuerza Influye en el Neurotaser Porque si influye Me gustaría Conocer Esas cosicas A ver este Pone el curso Sobre la fuerza Sí Si sé lo que hace Te aumenta El punto de salud El peso Y lo lejos Que pueden lanzar Los objetos Pero claro Si dice El En sí La fuerza Pues no sé Si Afecta Al neurotaser En plan Metes más Con él Con él O no Porque si es así Estaría guay No sé Qué ponerle La verdad Me viene bien La velocidad Y la fuerza Porque la fuerza Le pongo a este Como la mula de carga No sé No sé Me gusta mucho El meterle Mucha velocidad Nada Nada Es que Me jode mucho Esto de no tener Tanto daño O sea Supongo que será Uy Mierda Que le he dado Sin querer ¿Qué me aconsejaríais? ¿Velocidad o fuerza Para este hombre? Es que La velocidad Me lo Porque le cambié Los pantalones Y no tendría Incluso menos velocidad Joder Le estoy dando a todo Bueno Que se vaya curando Teóricamente Existen otros Tres valores Más de habilidades Percepción Puntería Y algo más Pero eso Vienen por defecto Y creo que van subiendo Según suben de nivel Ya Me imagino Cuatro Tres Dos Uno Vale Firebird Bueno Vamos a hacerlo De las pernas De acolito Bueno ¿Qué cojones? Vamos a explorar Mientras ¿Qué coño? ¡Vámonos! Bien Esto Sergen No voy a hacer otra cosa Yop Yop Vámonos Cago en todos Sus muertos Los reviento Os reviento La vida Fuerza del atacante Diez Defending Strange Dos Vale O sea Tengo dos Dos que me ayudan ¿No? ¿Tienes ya la fábrica de comida? Parece que sí Por el más nueve Es muy bueno Y por Y pon Una en cada base Para luego comerciar Que siempre necesitan comida Sí Lo tengo Porque Creo que tengo dos Me puse dos en la base Porque es lo único Que estoy consiguiendo Para poder comerciar Con los demás sitios Yo no entiendo Cómo Están atacando una ciudad Y los otros dos dicen Si les ayudas Yo paso de ti ¿Eh? ¿Qué me estás contando, tío? Es que me parece estupidísimo Son diez Vale Me cago en mi puta vida Mira el bicho de la imagen Existe, ¿verdad? Es brutal No, ya Me lo imagino Si vi los Vi las Las estas Vale Oye Oye Vale Cargada Por ahora No sé para qué coño Voy a tener el neurotaser Que solamente me está dando Mucho más peso Y gilipolleces varias No sé quién más necesita Este Pero porque tienes esta arma De mierda, compañero Vamos a poner esta ¿Qué te parece? Si le das al botón De al lado del arma De la recarga O te pone un cargador En la mochila Es muy práctico Uy, mierda Eh Si le das al botón Al lado del arma ¡Ah! ¡Esto! ¡Oh! Vale, vale Gracias No, no lo había pillado Equipo ¡Ah! No puedo Vale ¿Tú qué tienes de entrenamiento? Escopetas También tienes para escopetas Vale Tengo una escopeta aquí Buenísima Me acaba de llegar Hace nada Muchas gracias Mishima Megacorp No No la había pillado Lo siento Se me había ido Vale Perfecto Ya tenemos a todos Desplegamos pelotón Y Que me maten Porque es lo que va a pasar No sabía Yo creía que lo de más munición Y todo esto Era para Comprar más Munición Y todo esto Pero como Soy gilipollas Pues ¡Ay! Que tonto soy Debería haber Hecho la efesto Y munición Para la efesto Para tener una pistolita Para los francotiradores Y todo esto Pero como soy gilipollas El nick no es de Tekken Pero muchos dicen Es de Un juego parecido Al Warhammer 40.000 Pero que se llama Mutant Chronicles Una de las facciones Oh Es que Mishima Claro Es que Mishima Megacorp Hombre No es Megacorp En Tekken Es Mishima Corporation Y si Puede Puede Joder Confundirse Que no me salió la palabra Confundirse Pero bueno Si Es de un Si es un juego Que te gusta ¿Para qué vamos a decir nada? Vamos ahí Que ya se ha cargado Vamos A tope En la facción Si es así Megacorporation Lo abrevié Lo abrevié Para aquí No Pero el El de Tekken Es Corp Corporation No el Mega Seguramente sea Megacorporation El tuyo Vale Tengo bandido Experimentado Y será por algo Esto me llama mucho La atención Oh Tenemos cositas Tenemos cositas Me llama mucho La atención Esa mierda Enemigo De ¿Dónde estás? Sufre Mierda ¿Qué eres? Primero ataco Y después ya A ver ¿Dónde está? Ay va Dios ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Abdomen viscoso Vale Explota Eso es para proteger Vale Si porque no tiene nada Ninguna habilidad Supongo que atacará Se te acerca y explota Si es así Menudo hijo de puta Vale Me pongo aquí Y vamos a reventarle la cara Hostias a este pedazo De mierda Oh fuck Es puto enorme Que bien Al torso Sufre Creo que es la versión Que he echado una viscosidad Que daña Que buen Estoy en el movimiento En el movimiento Prefiero darle A esto Que es donde no tiene Problemas Vale Si me pongo aquí Ahí es donde puedo darle Hay otro que lanza Tres gusanos Cada turno desde lejos Que hijo de puta ¿No? A la pierna Pobrecito Ha sido culpa mía Eso de admitirlo Que ha sido culpa mía Ha sido muy culpa mía Venga chicos Lo tengo a tiro Pan Y hace el otro Y se me muere Ay me he jodido Los propulsores Bien Buena Acabo de hacerla Cojonuda Vaya cagada Eh 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 Menos Menos lobos cabrocita Te reviento la vida Las fuerzas Oye ¿Qué pasa? Estás quieto ¿no? Vale Joder Macho Están todos ahí Madre mía Mírale Ya se mueve ¿Qué haces? ¿Eh? Hijo de puta No le ha hecho nada Hijo de puta No ha hecho nada Cojonudo Esto no me lo sabía Oh no Tronco ¿Qué pasa? Eh Tronco ¿Por qué me dejan Tan lejos De todo esto? ¿No lo puedo proteger? Intenta no pisar eso Vale Se intentará ¿Me estás contando Tío? Vale No sé si esto Cuenta como pisarlo Mira que pernaca Mira tu estado Como miro mi estado O sea que no Eh Ya está Pincha sobre ti Aparece informe Ah vale No No me han hecho nada Ah No Esto es lo que tengo yo No 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 me han hecho nada No me pone nada Bueno Ni tan mal Joder Mira A tomar por culo La mierda esta Que me está jodiendo Más que otra cosa Fuera Hombre ya Tiro limpio Rantiza Entonces la viscosidad No sé Puede ser Es que Si No da pa' más La cabeza Pues que se le va a hacer Voy a poner aquí Y vamos a mirar Si hace algo No No hace nada Bueno Pues mejor Pa' mi A la pierna Vive No le puedo dar Me queda bueno Hijo puta No Lo que hace es una especie de barrera Algo tiene que hacer Si no No tendría gracia Si no Es majo Nada que Lo que yo creo que hace es El Hacer como una especie de Una cabecita Si tiene cabecita Mírale Hay tope queñica Hijo puta Vale Me pongo esto Puedo hacer un Es que No hago nada Lo que creo que hace es como una especie de Estructura Que no puedes pasar Y punto Es que Es que no puedo Tío Es que encima con este bicho Que pone infraestructuras Olvídate Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola buenas Ah Que veo que Quería usted Ir a algún lado No se preocupe Le reviento la cara a hostias Más granadas Venga ahí Vale Viscoso Ahora me han puesto Viscoso Hijo de puta Venga ahí ¡Vime! Vaya mierda A veces la IA Toma el modo suicida Y te olvida Y ataca tus objetivos Ya A veces Es el problema ¿Y este? ¿Cómo está así de aturdido? Qué raro Ya está Si es que está jodido O sea No voy a conseguir nada Guau Un tritón Guau Como se nota ese tritón ¿Eh? Hostias De 3-1 De 4-1 Venga Solamente con los disparos Ya entiendes Quienes son O sea Te haces una idea ¿A quién ataca? Es un normal ¿Ves? No puedo irme para acá Es lo único Hostia Qué bonito A la cabeza ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Y cómo lo he hecho? Se me ha quedado aquí El movimiento queda restringido Hasta que el efecto De la viscosidad pase O sea eliminado Vale, vale, vale Era eso solamente Vale Joder, pues menos mal Que eso es esto Vamos a darle a la cabecita Hola cabecita ¡Bimbe! ¿Te ha gustado? Tengo otra ¿De dónde ha venido ese? Me estoy viniendo muy arriba Cabecita Hola cabecita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por culo Bicho asqueroso Vámonos Que aquí ya no pinta Más nada ¿Puedo ponerme? Oh, sí Puedo ponerme Ahí Ya está La he tomado por culo Para ti Uy Te ha rozado los ojos ¿Eh? Lo has visto Lo has saboreado Que yo te he visto Que lo estás ahí viendo ¿Eh? Te he visto Te he visto Sí, sí Te he visto Caparazón lo tiene jodido ¿No? Lo siguiente Ya, pero Quedarte inmovilizado En este juego No es nada bueno Por lo menos Me lo ha dejado En un Estar cubierto Es lo bueno Es lo único bueno Que puedo sacar de esto De esta mala pata Dentro de lo De lo hijo de puta Que puede ser el juego Por lo menos esto No es Para tanto Hola Buenas tardes Venga ¿Le ha gustado? Ala, ya está Ha tomado por culo Fuera Ya me han roto ¿Qué estás contando? Oh, cuidado con estos Que tienen el El brazo este de mierda Que hijo de puta Date quieto, ¿no? Date quieto, ¿no? Ah, vale Hola, buenas Ah, que han tenido ganas De pegarme balazos Lio de puta Estamos rodeados Son muchos Charlies ¿Qué, coño? No, que No le voy a dar Pero Os he le dado Vaya, que bien Uno menos Del que preocuparse No le voy a dar Pero Si le he dado Pero no le he dado Es algo extraño Te meto un tiro Pedazo de puta Que mierda Que mierda Es que tenemos Un problema ya serio Vamos a intentarlo Ah, mierda Bueno Me ha venido bien Haberlo atacado a esto Vale Me he movido yo Es que uno está aturdido No creo que me haga Gran cosa Pero hijo de puta ¿De qué vas? Flipante Es que es flipante Ya esto No, que no Objetivo no completado Por la próxima vez Que no pongan A los bichos A tomar por culo ¿Qué te parece? Así hacemos un trato Cojonudo No sé si tengo yo Para hacer guardia con este No Me cago en tus muertos Ah, mira Si estaba ese No puedo atacar aquí Así sí puedo Hola, buenas No voy a darte ¿Qué te parece? Estas misiones siempre son así Tienes que ser agresivo De inicio Para tomar buenas posiciones Y defender los objetivos Pero es que Como no sabes Por dónde te pueden venir Macho Te revientan No muy hijos de puta Me va a tirar la granada ¿No? ¿Ah no? Me van a matar a ese Toma Infectado por el virus Gilipollas Y en tu puta cara Payaso ¿Ande vas? ¿Eh? ¿Ande vas? Me cago en Me cago en tus muertos Turno finalizado Ya he recibido Polla Ya no hace falta más Por favor No mueras Por favor No mueras Te matan Adiós Está muerto Con el sangrado Está muerto ya Muere De una forma agonizante Pero este ¿A dónde le puedo dar? ¿A la pierna? A la pierna Yes ¡A la pierna! El El tuyidor Le voy a llamar a este ¿Podré? No ¡No! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué bien te estás portando hoy! ¡Cabrón! ¿Y eso que te has metido un tiro? ¡Jodido! Las cosas como son Me queda este Vale Me pongo aquí Le voy a reventar La estructura esta Ah, es verdad Supervisión ¡Si estás aterrorizado! ¡Pedazo de mierda! ¿Estás contando? Eh, es verdad Esto ¿Estás aterrorizado? ¡Cabrón! ¡No me vengas con gilipolleces! ¡Joder puta! Aterrorízate más ¡Cabrón! No, es que no voy a poder darle Solo tengo una granada Vamos a intentar meternos un poquito más Bueno Algo es algo Vale Si me vengo aquí Sí que le puedo hacer algo What the fuck Sí Claro En vez de Es que Pau Pau, pau ¿Qué está pasando? Eh, juego Ah, vale Era este El bug Vale ¿Qué está pasando? Joder Y no voy a poder darle Pero bueno Algo se va a intentar hacer Enemigo de Tetrader Me habéis jodido Un tío Hijos de puta Mira como recargo Vale Mira como recargo No puedo ¡Ah, mierda! La cobertura tampoco funcionará Joder, pues que bien Que de puta madre todo Este sale a venir aquí Voy a cogerme las cositas Míralo Míralo Vamos a hacer una cosita Que es pegarle el petardazo A este A ver si reviento ya Esta parte Esta cobertura de mierda Vale Que mierda todo Que se atreva a salir El hijo de puta Que se atreva Es que que tenga huevos Corre Está sacando parches Para arreglar cosas Pero Aún este bug De la cobertura total No lo parchean Ya Ya estoy viendo Este va a recibir Polla Pero Como si no hubiera Un tumorro ¿Cuántos turnos Han durado la viscosidad? ¿Tres? ¿Cuatro? Venga Una Esta es la primera La segunda Y ya con dos Ha valido Jódete, cabrón Y el pobre Aquito muerto Madre mía Que mal todo Coño Es que no paran de morirse Cojones Con la relación Me gustaría Tener ya Una facción Que estuviese De buena Por cierto Para conseguir Las misiones Estas de facción Hay que tener Un mínimo De De habilidad No, habilidad Aquí hay que tener Un mínimo Sí o sí Pero las misiones De facción Hay que tener Un mínimo De nivel De Armas Es que no estoy seguro Porque Me fui a la de Los No me acuerdo Quienes eran Ahora lo miro Pero también Me fui a los Me fui a por estos Los de Me fui a por estos Y había uno Que no veas Lo pesado Que era A ver Nivel con ellos De llevarte bien Para que te den Misiones Contra sus enemigos O sea Las otras facciones No Si Eran unos Los pandorianos Anda Mira Viscosidad Pandoriana Un miembro De nuestro equipo De asalto Que ha encontrado En el campo De batalla Ha traído Una muestra De la sustancia Verde y Viscosa Pandoriana La sustancia Ha sido aislada En el A la espera De contención De riesgo Biológico De nivel 2 A la espera De más Análisis Es una mierda Vamos A ello Vale Este sube De nivel Entrenamiento Vale Supongo que voy A ponerme esto Viscos LOL También hay de ellas Pero cuando subes Con la facción A nivel 50 Creo Te salen esas misiones Contra los otros Joder Pues vaya mierda Dijo una clase Secundaria Para entrenar No estoy seguro No Bueno si puedo Pero No se cual ponerme Estoy por no ponerme Ninguna Ahora mismo Por si acaso A quien me pongo Con este Una pesada Pero lo ideal Creo Es intentar Llevarte bien Con todos Para tener Tecnología De todos Que te va a hacer Falta Ya Eso es lo que Yo quería hacer Me quería Centrar más En los Sanu Es clases Alto No puedes usar Pesadas No Pero quiero decir De ponerme Entrenamiento De pesadas O de francotirador O Esperar A tener A los A las otras Clases De los otros lados No se No se Que hacer Estoy un poco Trambólico La verdad La habilidad Tienes ahora Dale para atrás Pues Correr Quarterback Devolver fuego Y cauteloso Me acabo de poner Cauteloso Porque creo Que me va a venir Bien Creo La última Va a ser Esta Lista para Acción Estas son Las futuras Que puedo hacer No se Cual me vendría Mejor La verdad Tiene la habilidad De sniper Lo mejor Sería potenciarlas La de sniper No Elige su clase Sniper Pero Esta es Esta es De sniper Vale Pues sniper Se centra En la puntería Vamos Y ya no tengo Nada más Y tenemos Hacer esto Bien Hemos recibido Noticias Bueno Madre mía Lo que habla Este De que Sintron Está trabajando Una manera De reparar La niebla Esto no es Un pecado Y no se Tenciamos A nadie Por ello La niebla Es una inundación Que porta vida Y muerte Buscan una manera De proteger Su pueblo Igual que nosotros Pero Si repeles Demasiada Inundación Moriréis De deshidratación Sintron Ha olvidado Que existe Un mar Más allá De inundación Un futuro Prefieren Enfocarse En lo que ven Prefieren Perderse En el laberinto De reflejos No se ofrece Salvación Sino una trampa Esto me parece Un poco excesivo Como están Metiendo aquí Tonterías Al azar Macho Es que no me jodas Esta mismo Vamos a ver Que coño es A dos horas Bien Y ahora está Al bulldog este No se si Ponerme esto Es que tengo Que venirme aquí 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 Que se están cebando Y aquí Joder Madre mía Lo que quiero hacer Es esta Para la segunda Iniciación Pero Es el problema Producción Equipo La es esto De estas Unas cuantas Tengo dos De esta Pero que sean Tres Para esto Si era para esto Lo siento Llamar a una puerta No te preocupes No problemo Esto me estoy haciendo Una que sean Dos Esta es la escopeta Tiene daño Cuarenta Ocho Ocho Dos Cuarenta Diez Seis Dos Es que van Así Cargador De esto No compensa Mucho Contentar A los Ano Para la Tecnología Las otras Dos facciones Si Hace mucha Falta Vale Lo que pasa Es que Me parece Un poco Basto Esto De De que Se estén odiando Si o si Osea Te odio Y ya esta Tu base Prisionero de hierro Oh No puedo Fenix Ártico Así que Sería Esto Osea Tengo que venir Aquí De un modo U otro Ponerme Aquí Y analizar Esta área Y mientras Irme Para acá No Irme Aquí Y este Que se venga Para acá Y aquí Los dos Enarmor Y compañía Que se cure El francosalto Tengo muchos francotiradores Que van al asalto Y no me van a hacer mucha gracia Hemos descubierto Que algunos de nuestros agentes Deambulan sonámbulos Y dibujando Formas elípticas En las paredes De patrones Casi hipnóticos Que se superponen Y que provocan Ansiedad A los observadores Los individuos Están confusos Al despertar Pero no mostraban síntomas Todos describían sueños En los que volaban Pues vale ¿Cómo se llama tu base? Punto Fénix No sé Voy a tener que reventar esto Sí o sí Lo que dice Elimina A la engendradora Para destruir la guarida What the fuck Ten cuidado Ten cuidado con los sistemas Defensivos De los pandaneros Los sentidos Se activan Si un soldado Está al alcance De su sensor O si lo activan Los huevos Se aclusean Si un soldado Se acercan A ver ¿Qué hora es? La 1 y 10 Ya Ya voy a dejarlo Porque Tengo cositas Que hacer en casa Ya llevamos Dos horas Era para saber Si se colocaba Al azar la base Al inicio Pues Vas a ver Ni idea A lo mejor Es procedura Y sí Se colocan al azar Vale, vale Pues nada Hasta aquí El capítulo Bueno, el directo de hoy Espero que hayáis disfrutado A todos los que estáis aquí Porque sois 6 espectadores Me alegro mucho De que os haya gustado Mañana Creo que No estoy seguro De si haré otro Porque También tengo que grabar Para YouTube Pero Intentaré Hacer de todo un poco Y nada Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado otra vez Y nada Recordad que Sonreiré gratis Y que Aprovechéis ello De ello Y nada Muchas gracias por haberme visto Y recordad Que mañana De 11 a 12 Hora española De 11 a 12 O como me salga a mí de los huevos ¿Sabes? Porque ahora es la 1 La 1 y 10 Me he empezado a las 11 y 10 Y ahora la 1 Soy así de gilipollas ¿Qué se le va a hacer? Pues nada Muchas gracias por todo A los que habéis hablado Que es Duncan y Mishima Megacorp Y a todos los que lo veáis por YouTube Que me estaréis viendo en el futuro Y poca cosa más Venga Un abrazo para todos Y a disfrutar Que la vida son dos días Venga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!